¡Ah! No se había visto entrar. Estaba repasando los cálculos del trabajo de física y química de la primera evaluación sobre el método científico. Y claro, todo esto me llevó a pensar sobre la ciencia y todo lo demás. Y no nos damos cuenta en realidad de que está alrededor de nosotros en nuestro día a día. Y claro, todo esto surge de un sentimiento de curiosidad que parece que solo tenemos exclusivamente los humanos. Y ese sentimiento lo tuve yo en una de mis largas noches, en las que no quería despertar a nadie que estaba en mi casa. Empecé a abrir el grifo, pues poco a poco, y me di cuenta de cómo el agua parecía estar fluyendo de dos formas distintas. Y eso me llevó a preguntarme, ¿acaso el agua tiene dos formas diferentes de fluir? Lo cierto es que lo único que vamos a cambiar en nuestro experimento es la potencia del grifo. Esto es la cantidad de agua que sale al segundo de nuestro grifo. Y científicamente hablando, pues esto se conoce como la velocidad de flujo. Otras variables como el grifo, la temperatura del agua, el líquido, sigue siendo agua, o mi estado de ánimo, pues las tenemos controladas. Esto hace que el sistema sea ideal para los experimentos. Con todo controlado podemos pasar a la experimentación entonces. El experimento es sencillo. Lo único que vamos a hacer es abrir un poco el grifo. Y como referencia vamos a poner los dedos detrás del chorro de agua. Bueno, según vamos abriendo este grifo, pues nos vamos a dar cuenta de que es más difícil ver los dedos. Y según lo vamos cerrando, se pueden volver a ver. Esto es porque a mayor velocidad de flujo, mayor es la opacidad. Experimento completado. Vamos a las conclusiones. Lo mismo que hemos observado en este experimento lo pude observar yo en mi casa. Y eso me llevó a deducir una gráfica pues que tiene una interpretación bastante sencilla. A mayor cantidad de agua sale por segundo de un grifo, mayor es la opacidad, pregunta respondida, trabajo completado, podría entregar y cruzar los dedos. Pero yo quería saber qué pasaba realmente con el agua. Y eso me llevó a una página de física nuclear alemana en la que venían presentándome por primera vez el concepto de flujo laminar y flujo turbulento de los fluidos. Y resulta que esto lleva siendo objeto de estudio durante décadas en la mecánica de fluidos. Y básicamente trata de entender el cómo dependiendo del movimiento de las partículas en los fluidos, si es ordenado pues estaríamos hablando de un flujo laminar y si es caótico pues sería un flujo turbulento. Y esto matemáticamente se expresa con el número de Reynolds que, entre otras cosas, tiene la variable que estudié que es la velocidad. ¿Qué implicaciones tiene esto del flujo laminar y el flujo turbulento? Pues realmente muchas. El sol y las eyecciones de masa coronaria, por ejemplo, es un ejemplo de flujo turbulento. El café, cuando lo removemos, pues también estamos hablando de un flujo turbulento. Las turbulencias también son un flujo turbulento. Y hay ejemplos también de flujos laminares como el que vemos en el agua. Y claro, de una pregunta bastante insignificante, en primer lugar, que es entender por qué el agua se comporta de esas maneras tan raras, pues me pude acabar haciendo preguntas tan grandes como ¿Por qué el sol es así? Y eso, al fin y al cabo, es lo bonito de la ciudad.